Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Zelda Abreazo Tecuel. Como veréis en el título, para acabar con Ganon, vamos a entrar en el castillo. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que he estado haciendo desde que subí el último vídeo y hace bastante. Que llevo unas cuantas horas de jugo. Como veis tengo los 120 santuales completados. Todas las calaveras son todos los subjefes que hay. Y todas las torres y todas las bestias divinas completadas, como ya os enseñé. También la espada maestra que está aquí, que subí el vídeo de cómo llegar desde la entrada del bosque perdido. Y todos los corazones, como veis aquí. También preparado la comida. El elefante se está cargando de la ayuda de Mipha, pero bueno, mientras llevo el castillo se completa. Que está por aquí, las cuatro ayudas. Quedan 11 minutos. También tengo un montón de semillas de colo, que tengo más espacios. Si os habéis fijado en el mapa de antes, pues tenéis unas cuantas para descubrir, si aún no habéis descubierto muchas. Y bueno, todas estas flechas. Y también todos los recuerdos en imágenes, así que tendremos el final de verdad de la historia cuando completemos la batalla final. Y bueno, vamos a ir al castillo de Hyrule. También entré para buscar el escudo de Ileano. Esta es la parte de abajo, una de las cuevas que entras desde el norte. Así que no tiene perdido. Una es el embarcadero y otra el calabozo. Decir, como siempre, que si os gusta el vídeo, pues dejad like, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si no estáis con no perder los próximos vídeos. Porque esto seguramente no lo haga en una parte, ya que me supongo que el final sea bastante largo. Y bueno, aquí estamos en el... En la parte de abajo del castillo. Hay que subir por la larga escalinata. Y aquí hay un objeto que mover. Los enemigos me han vuelto a aparecer, lo que no me conviene mucho enfrentarme contra ellos. Así que vamos a ir para arriba. Tengo la espada, si mal no recuerdo. Tengo los castillos de infilio, ahí tiene 60 de baile. Bueno, se ha caído el enemigo ese. Por aquí podemos salir para arriba. Creo que sí, no se va a enterar. No, no se me hace eso. Vale. Lo aconsejable para subir a arriba del castillo es utilizar la ayuda de... ...de revalio. Y así subir es bastante rápido. Hay una cantidad de torres bastante insanas y que no os enfrentéis contra ellas. Esto lo vamos a mover. Y de hecho, se lo vamos a tirar al majaro. Bueno, no salió muy bien, ¿no? Está ahí viendo el castillo, está dentro de algo. Cogemos esto. Creo que lleva bastante balón. Si os fijáis en el mapa, el bastión central, que es donde tenemos que llegar arriba del todo, está bastante bien eso. Y la verdad que sin las ayudas, pues, es difícil. Me estoy escondiendo a ese. A ver si se va a ro. No, no se ha agarrado. ¿Tenía lo dentro del castillo o...? Ah, ahora cuando has venido. Vale, ahí está. Vamos a guardar un poco lo único que estamos haciendo para esquivarle. Usa mi poder. Siempre que quieras. Me voy a contratar de la lluvia de Revali. Porque me voy a esperar a que esté... Quizás aún más. Y subimos en un momento más real. Usa mi poder cuando lo necesites. Vale, a ver si se coge. Perfecto. Aquí ya se empieza a oscurecer el... Ya estamos cerca de Gammon. Vamos a esquivar ese monstruo. Y vamos a hacer un último salto. Vamos a hacer un último salto. A ver si nos tomamos aquí... Perfecto. Vale, no le da la gana. Bueno... Vamos a salir ahí. Vamos a salir ahí. Vamos a salirlo. Vamos a salir ahí. Vamos a salir ahí. No, no, no. No, no, no. A ver si está ahí. No, parece como si fuésemos abajo. Aquí. Vale, esto sí que tiene pintado. Vale, ahora es el final. Vamos a entrar. Link. 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 Mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Kanon. Lo siento. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 A la mitad Bestial Me han ayudado un montón Pero vamos a ponerlo ¡Vamos! Al final Vale Seguro tengo un montón aquí Me van a hacer un montón de arreglos Así que tenemos un montón de arreglos No sepamos No sepamos Un montón de arreglos Me van a hacer un montón de arreglos Un montón de arreglos Un montón de arreglos Un montón de arreglos Vale, me recordaba que de alguna manera se lo venía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale, pues que va bien. No, no, no. ¿Cómo es lo que me hicieron? ¡Bien! No, 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 no. Vamo a salir de esta la otra. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Bienvenido ¡Gracias! Bueno pues al final es espectacular Aunque me ha parecido bastante corta y fácil pero bueno Es jugué gracias a la preparación por supuesto era por la espada maestra y demás Hace tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos He sido testigo de todas tus batallas Y también de los retos que has superado Por eso, nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Link. Héroe de Irune. Dime, ¿te acuerdas de mí? Héroe de Irune. Bueno. No podemos pasar los créditos. No he extrañado. Y aquí la cinemática final. No podemos apuntarnos algo sobre su hija. Es hora de irnos. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras cien años de asedio. Pero ya no me importa. No, no me importa. Ya no se recuerda a su hija. Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí este video del final de Breath of the Wild. Hasta aquí el juego, espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis dejarle un like en el video si es así, que ayuda muchísimo a mi canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perder los próximos videos. A ver cuál es la próxima sorpresa de Nintendo, su próximo Zelda. Hasta la próxima.